¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial, mi nombre es Alejandro Chávez y el día de hoy vamos a analizar el tema Me odio del maestro Roberto Cantoral. Él lo tocaba en el trío en el que él pertenecía, que si no me equivoco son los tres caballeros pero yo encontré un disco homenaje que le hicieron al maestro Roberto Cantoral en el 2018 y hay una versión de Vicentico que me gustó bastante. Yo sé que ustedes aquí en el canal son más aficionados o más fans de la música de trío y de los boleros, un poquito más tradicional, pero bueno, les voy a compartir esta versión de Vicentico a ver qué les parece y si no les late pues luego saco la de los tres caballeros. El tema está en si bemol y me gustó bastante porque a veces para mí es difícil identificar la melodía principal en los tríos y a veces los tríos también cantan muy alto y no falta quien me comente de no te sale entonces aquí me fui con esta versión, está relax el tono iniciamos en do menor siete compás y medio, fa siete, si bemol max siete mi bemol max siete la siete, la siete, la menor siete, do menor siete, do sostenido disminuido siete re siete sus cuatro, re siete, sol menor siete esa es la instrucción luego ya entra la letra, ¿no? me odio por cobarde do menor siete por cuartas, fa siete si bemol max siete, aquí ya no, sol menor siete mi menor siete, quinta demol la siete, la menor siete, quinta demol do sostenido disminuido siete re siete sus cuatro, re siete, sol menor siete me odio en mi fracaso, segunda estrofa do menor siete, fa siete, si bemol max siete sol menor siete, fa siete, mi bemol max siete do disminuido siete, re siete sus cuatro re siete, sol menor siete nos vamos a el coro por cuartas, bueno, también es la progresión más común, el movimiento más común do menor siete, fa siete si bemol max siete si disminuido siete do menor siete, fa siete si bemol max siete mi menor siete, quinta demol la siete, re siete, dos veces mi menor siete, quinta demol la siete, re siete tercera estrofa, cambio la armonía re siete disminuido re disminuido siete, perdón me odio por buscarte mi menor siete, quinta demol mi bemol menor siete re menor siete compás y medio do sostenido disminuido siete do menor siete re siete, sus cuatro re siete, sol menor siete puente musical do menor siete compás y medio fa siete, si bemol max siete sol menor siete fa siete mi bemol max siete do sostenido disminuido siete re siete, sus cuatro re siete sol menor siete ok volvemos al coro do menor siete fa siete si bemol max siete si disminuido siete do menor siete fa siete si bemol max siete mi menor siete quinta demol la siete re siete mi menor siete quinta demol la siete re siete re disminuido siete mi menor siete quinta demol mi bemol menor siete Re menor 7 compás y medio Do sostenido, disminuido, 7 Do menor 7 Re 7, sus 4, Re 7 final Sol menor 7, Fa 7 Mi menor 7, quinta de mol Mi bemol, max 7 Do menor 7, Re 7 Sol menor 7 el acompañamiento yo lo hice como es una versión así más smooth más jazzy más contemporánea no es el bolerote como tal yo lo hice con este arpegio jugando un poquito con las líneas de bajo y con algunos acentos rítmicos ok este es el arpegio que utilicé ok me odio por cobarde por no tener valor para olvidarte porque te quiero aunque debiera odiarte porque no vivo si no estás en mí tiene su fraseo muy distintivo de Vicentico en este caso que va un poquito más adelantado no lo estoy cantando para que el algoritmo no me haga ahí el copyright copyright suena muy mamado ¿verdad? copyright y ahí nomás ojo con el fraseo no me odio en mi fracaso porque mi voluntad no me responde y aquí en mi mente con temor se esconde la sola idea de prescindir de ti ok y es el acompañamiento mis hermanos coro me aterra la verdad de mi destino tener que conformarme con mi suerte porque si me haces daño he de quererte y siento que te quiero más y más me odio por buscarte porque debiera oírte simplemente y sin embargo te amo locamente y es lo que hace que me odie mucho más puentecito musical do menor siete compás y medio fa siete si bemol mach siete sol menor siete fa siete mi bemol mach siete do sostenido disminuido siete re siete sus cuatro re siete sol menor siete y nos vamos al coro ok me aterra la verdad de mi destino tener que conformarme con mi suerte porque si me haces daño he de quererte y siento que te quiero más y más me odio por buscarte porque debiera huirte simplemente y sin embargo te amo locamente y es lo que hace que me odie el final mucho más ok ahí la frase es larga de la palabra más y churrún chun chuna ojalá puedan salir así conmigo y luego ya checan el cover este igual cualquier duda al correo electrónico rondallavellasartes arroba jubel.com si te gustó este video pulgar arriba si no te gustó pulgar abajo mis redes sociales sígueme como don jaime chávez en tiktok en twitter y en instagram don jaime alejandro en facebook síguenos también a rondallavellasartes en instagram y en facebook subimos unos mamazos bien perros estoy dando clases de guitarra y de armonía para intermedios y para principiantes a todas partes del mundo nada más hay que ponernos de acuerdo con la diferencia de horario tengo algunos espacios disponibles contáctame gracias por el apoyo por los donativos si a ti te gustan estos videos si estás aprendiendo y quieres echarme la mano y picharme unas caguas puedes hacerlo a través de paypal rondallavellasartes salvachuel.com cualquier queja recomendación sugerencia reclamo duda inquietud correo electrónico rondallavellasartes salvachuel.com si tú estarías dispuesto a formar parte de una comunidad aquí en youtube o en la cuenta de patreon este contáctame este que quisieras que te ayude que tipo de videos quieres que siga haciendo gracias por sugerirme canciones gracias por recomendarme canciones he crecido mucho musicalmente gracias a ustedes este último año porque he podido poner en práctica un poquito de lo que llevo estudiando armonía entrenamiento auditivo y bueno agradecido de verdad porque el cariño y el afecto de las personas que me dejan mensajes positivos nutren el alma para mitigar esta situación que estamos viendo y que nos ha impactado a todos desafortunadamente el día de hoy falleció un colega músico aquí en la ciudad de Mexicali con el cual yo tuve la oportunidad de trabajar hace unos años en un grupo versátil por esta situación del bicho y la verdad es que deseo pronta resignación a su familia a sus amigos a sus seres queridos descanse en paz el máster chiquis del grupo tierra firme cosas que lamentablemente estamos viviendo desde hace un año con esta situación mando un fuerte abrazo a todos síganse cuidando sigan usando mascarilla sana distancia lávense las manos y si tienen la oportunidad de vacunarse háganlo les mando un fuerte abrazo desde Mexicali cuídense mucho nos vemos en la próxima